1.700.000 pacientes atendidos y 250.000 urgencias resueltas en la comarca del sur de Gran Canaria son las cifras más relevantes de este centro médico, el Hospital San Roque de Maspalomas, que está celebrando su décimo aniversario. Arropado por los alcaldes del sureste de la isla, que han reclamado que las operaciones entre sus vecinos se realicen en el San Roque para evitar la lista de espera de los hospitales de la capital, la dirección del centro amplifica que su labor asistencial le ha llevado a estar, dice entre los 20 mejores hospitales privados de España. Como hospital privado nos han colocado el número 17 de toda España como hospital privado en prestigio, en calidad y en prestaciones. El 17 de toda España. Como hospital público considerado por la condición de origen de manial de que sea un hospital del ayuntamiento y por tener un concierto público, estamos en el número 36 de toda España.